La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera sencillamente Gertz Manero tiene una manía de estar persiguiendo gente sin muchos fundamentos, o sea, es decir, que dos jueces te digan, oiga, no hay materia para un orden de aprehensión, que te lo diga uno, está bien, se le fue, pero que te lo digan dos. Lo que ocurre es que yo no sé si se hable de que no hay motivo, sino más bien de la cuestión procedimental, creo que por ahí también hay elementos de estos en torno a esa cosa. Sin embargo, la verdad, la verdad es que sí llama la atención, llama la atención en... ¿Por qué razón? ¿Por qué razón llama la atención? Y creo que es válido ponerlo en la mesa, claro que sí, llama la atención, porque pues lo que entiendo es que a Gertz Manero durante algunos años como no pudo ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, es lo que yo entiendo. Luego, obviamente está en una posición importante, de hecho privilegiada dentro de lo que es prácticamente el fiscal, ¿no? Es el fiscal general de la República y pues prácticamente de manera inmediata obtiene el ingreso al SNI. Ojo, yo no estoy cuestionando que lo merezca o no lo merezca, pues bueno, ya hubo una evaluación y ahí está el resultado. Claro que llama la atención de por qué antes no, ahora sí. Y aquí, este, llama la atención en varios sentidos, tanto por las administraciones anteriores del CONACYT y ahora por la administración actual. Es decir, es decir, son puntos que creo que son válidos, como que decir, a ver, son elementos que sí se tienen que ponderar en una mesa cuando se está hablando de esta situación del CONACYT. Pero, pero, y fuera de esto, fuera de lo que podría considerarse elementos más personales, como motivaciones, este, pues no sé, que pueden hasta rayar en el revanchismo, ¿no? Creo que aparte de eso, también hay otros elementos que sí podríamos hablar de ellos y que creo que sí son necesarios que practiquemos de ello en el caso que se está presentando. Lo digo porque yo directamente durante seis años tuve un vínculo, vamos a decir, directo, porque pues estuve al frente de investigación en posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues tuve un vínculo directo con el CONACYT, ¿sí? Y con sus procedimientos. Y claro que sí había pues algunas cosas que llamaban la atención también. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Creo que el elemento central está en, bueno, dentro de los elementos centrales, perdón, está el llamarles como, vamos a decir, que cometieron actos delictivos. Yo, francamente, dudo mucho que esta gente a la que se está acusando son treinta o treinta y un personas, conozco algunos de ellos y de hecho, y la trayectoria sí, he seguido de algunos de ellos, dudo mucho que se sentara en una mesa para confabular ya a un acto delictivo. Francamente lo digo, es decir, por lo tanto, no sé si en ese sentido haya, como dirán los abogados, no sé, materia, ¿no? O para elementos de, de, para perseguir un delito, no sé. Pero lo que también es cierto es que es muy difícil justificar, y creo que aquí está la cuestión entre, entre, de principios de ejercicio de la administración pública, y por otro lado, el, eh, está la ética. Mira. La ética, la ética de quién? De, de estos funcionarios a los que, ex funcionarios a los que se están. Claro, porque además a quienes, hay que, hay que decir que a quienes son nuestros. Sí, porque, ¿por qué razón? Mira, porque el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología crea un reglamento a partir del cual incluso se crea una, este, una asociación civil, y toda asociación civil es de carácter privado, ¿sí? Eh, y esta asociación civil es la que empieza a influir en la política pública, a influir en las políticas del CONACYT, incluso a decidir sobre el gasto, sobre un importante gasto del CONACYT. Eh, y bueno, ¿por qué digo que luego viene el, el tema ético? Aquí en, en, eh, pero antes de, de entrar a esto es, es, quiero comentar, bueno, pero es difícil entender entonces cómo un organismo público como el CONACYT entrega recursos a un organismo privado para que éste los distribuya. O sea, es, es difícil entenderlo. Luego, lo que vemos en la parte ética es que vemos como un, una especie de carrusel entre funcionarios CONACYT y directivos o de, de este, esto que se llama el foro consultivo, esta asociación civil. Ahí es donde dice uno, bueno, también son cosas que tenemos que poner sobre la mesa y si tampoco son válidas. ¿Sí me explico? Creo que. Bueno, que se presta suspicacias. Claro, evidentemente, tanto lo personal que había comentado anteriormente, se presta suspicacias, pero también esto se presta suspicacias. Entonces, hay, obviamente, hay una, a, a, pues avalancha, por decir así, de, de, de grupos dentro de instituciones que, que hablan de persecución, que esto, otro. Bueno, yo creo que porque conocen a, a estos personajes y, pues sí, o sea, no, no cabe en nuestra cabeza que, insisto, que se hayan, este. Quedado con el cambio. Reunido en una mesa y confabulado y tomado decisiones, vamos a delinquir, así como una mafia, yo francamente no lo creo, pero también esta, esta gente que está hablando, eso también debe decir, oye, es que también nos estuvimos equivocando, o sea, no podemos darle, no sé, cuántos cientos, quinientos millones de pesos o más, a un organismo para que este decida en qué se usa, discúlpame, pero no podemos hacer eso. O sea, que él con así no podía hacerlo, es la pregunta. Claro. Mira, lo que pasa es que, y una vez te lo comenté, una vez, ya ves esta famosa estafa maestra, ¿no? Que dicen la estafa maestra, que se fueron, es exactamente el mismo, vamos a decir, esquema que se sigue. Yo te había dicho que, que lo que dicen como, como estafa maestra, yo no creo que haya sido una estafa maestra de esos tamaños, sino simple y sencillamente los procedimientos no eran los adecuados y que evidentemente se prestó a cualquier cantidad de desvíos, porque no sabían, por malicia y porque se los quería. Bueno, no, no, a ver, yo lo que entiendo es que había un reglamento que amparaba esta transferencia de recursos. Vamos a decir así, eh, era legal. Claro. Lo que no era, este, eh, en principio del ejercicio público, era cómo transferir un recurso privado de tal dimensión, ah, pero un público, a un organismo privado para que luego estos decidieran, eso, eso ya me parece, me parece que está fuera de toda lógica de acción pública, pero no era ilegal. Claro. Bueno, pues. De hecho, lo tiene gobierno del estado. Transformese, transformese el reglamento, cambies el reglamento y se le dice a este consejo consultivo, bueno, pues que hagan su trabajo en función de los principios de la asociación civil que tienen y allá consigan fondos, pues no con el sector público, o sea, consigan fondos con el sector privado, obvio. Eso sí es muy importante decirlo. Eh, eh, entonces, sí, lo que sí es cierto es que dentro de la acusación, si finalmente se encuentra ahora sí un desvío de recursos que hasta el momento yo no desconozco, no se ha mencionado nada como tal de un desvío así de que voluntariamente, pues yo me los embolsé y los llevé a las Bahamas, ¿no? Algo así, el recurso. Eso, eso. No me imagino a Cabrero en un crucero. No, yo ya sí, es como que escondiendo, o sea, casi, casi están dentro de los papeles de Panamá y todas estas cosas. Cabrera la doctrina y ya de Panamá, de Popicar o a Suiza, ¿no? Eso es lo que yo no veo, pero también no hay que decir que, eh, este, somos inocentes en el sentido, bueno, hay una ética, política, y también hay que entender hay un principio del ejercicio del presupuesto público, y no creo que fuera correcto, francamente no lo creo, que se destinara a un recurso a un organismo privado como este, y luego que estos decidieran su, su... Bueno, pero, pero, a ver, espérame, aquí vamos a una pausa que, bueno, no tanto comercial, todavía no nos manda, pero a ver, ahí la pregunta, no hay hoy en día en, en, en asuntos más relevantes en materia... Sí, disculpa, no te escucho, la verdad, pregunta, ¿sí? Para que, a ver si... Listo. Sí, ya te escucho. ¿Tú, sí? Sí, ya te escucho. Sí. Sí. ¿Listo? ¿Ahí me escuchas? Sí, ya te escucho. Ok, perfecto. No, es que te decía que acorte. Pero lo que te iba a preguntar... No estamos al aire. No, no, yo sé que no estamos. Bueno, creo que no estamos. Pregunto, pregunto. No, regresamos en dos minutos, me dijo que no. Ah, bien. Dice, lo que te quería preguntar, Luis, aquí, ¿no hay hoy en día, en materia de seguridad, asuntos más importantes que andar poniendo el dedo en la llaga con las cuestiones de Conacyt? A ver, sí, pero aquí lo que sí se tiene que entender es que, bueno, si hay una cuestión legal y hay un elemento que constituye un delito, pues ahí está. Lo que pasa es que, y de hecho creo que hay otra serie de elementos que sí son muy importantes y que también se están persiguiendo o se está atendiendo. Lo que yo creo es que esto se tiene que resolver pronto porque cuando digo pronto es decir finalmente si se persigue o no un delito. Y yo, francamente, hasta estos momentos no lo he visto como tal, como delito. Lo que sí veo es que esta asociación de, o sea, que se mantenga por sí misma pero que no utilice recursos públicos y mucho menos en una lógica en donde nos vamos, ¿cómo se dice? Nos vamos cambiando. Mira, a ver, así te lo digo, es el caso de esta señora Tahuenca. Ah, ok, sí. Ella era directivo del CONACYT y de repente casi a final de la administración de Peña Nieto renuncia y se va a hacer directivo del consejo consultivo. Entonces dices, a ver, digo, también ahí dices... Oye, pero a ver, ahí en la lista vi que estaba también Elías Micha. A Elías Micha yo lo conozco y él era el incondicional de Peña Nieto cuando era gobernador. No, lo único que hay que saber ahí es, bueno, si sí hay un delito que perseguir yo creo que se tiene que perseguir. Lo que hasta ahora no veo es que haya convocado un delito. Ya estamos de regreso y, bueno, estamos aquí platicando de toda esta situación que está ocurriendo ahorita en CONACYT y platicaba Luis Enrique. Lo que quieres es, pues, con urgencia nada más de regreso, ¿no Luis? Pero de una manera ya rápida o expedita, no podemos esperar más. Sí, yo creo que no se tiene que alargar mucho esto, francamente. Y, bueno, si es un tema nacional porque se refiere a un área, vamos a decir, al eje central de financiamiento de la investigación en este país, porque ni siquiera el sector privado, de hecho, es muy curioso, pero del sector privado de este país la inversión en investigación es increíblemente baja e incluso es a través de CONACYT como se ha transferido a la empresa privada recursos para investigación. Entonces, yo creo que sí es tema, yo creo que sí se tiene que tomar decisiones en torno a ello. Yo creo que es parte de la agenda y de la discusión y que si se encuentran delitos, pues, se persigan. O sea, si no se encuentran, y que yo creo que no se van, francamente, así lo creo en este momento, no se van a encontrar, pero bueno, este, pero el reglamento tiene que cambiar esta, el CONACYT no debe transferir recursos al sector privado de esta manera, no lo creo de esta manera. Incluso, ¿sabes que esta semana enviaron un... un boletín CONACYT, tienes estos que mandaban a los del SNI? Y este... Y en realidad, pues, era lo único que decía. Como que todo lo que está pasando no es asunto, este... mío, es un asunto de ellos, ¿ok? Pero bueno, pues, a ver qué va a pasar, pues, yo creo que... Yo creo que tiene que... O se convierte en un chisme que... de la... Ok, oye, ahí me escuchas, parece que tiene problemas este... Arturo, para escucharme. Sí, de hecho, yo también a veces... Ah. En ocasiones se congela la voz y ya no sé si estamos al aire o no, ¿eh? Disculpa. Ah, no, no, sí seguimos al aire, nada más que el del... El problema es suyo, parece que tengo un problema. Pues, entonces, una disculpa en antemano. Oye, Luis, el otro tema que teníamos pendiente, que mencionabas, la reunión del Banco de México. Sí, el próximo jueves hay una reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México y así como cada banco central en cada país, pues, las reuniones resultan en decisiones importantes y sobre todo que tienen que ver, obviamente, con la tasa de interés. Y aquí, pues, la incógnita es si el Banco de México empieza a seguir esta lógica, bueno, esta tendencia de los últimos dos meses de incrementar la tasa de interés o la mantiene. Lo que sí va a ser muy difícil es que la reduzcan. Este... Eso sí va a ser... No, no lo vamos a ver. Yo creo que no lo vamos a ver. ¿Tú crees que la suban? Pero tú crees que se van a reunir y van a ir para adelante. Sí, yo... Hay elementos, vamos a decir, vamos. Yo no sé qué tan probable es. Tienen dos opciones. Y yo creo que la opción para que la tasa de interés se mantenga como tal está en la posición de algunos integrantes de la Junta de Gobierno y de... Supongo, de apreciaciones, de percepciones de alguna gente que está o en el gobierno o tiene un papel en la economía nacional importante. Y esto es que si subimos las tasas de interés, pues, inhibimos un poco más la inversión. Y lo que en este momento necesita el país es mantener, por lo menos, si no, es que incrementar los niveles de inversión. Por otra parte, la otra opción es incrementar la tasa de interés. Y hay quienes seguramente estarán de acuerdo en que así sea. ¿Por qué? Porque hay dos temas. Uno de ellos es el inflacionario. Todavía hay ciertas presiones inflacionarias y seguramente estarán por subir, vamos, la tasa de interés. Y, por otro lado, pues, está esta cuestión de si no se sube la tasa de interés ante las presiones que está teniendo el peso por ciertos inversionistas financieros. Pues, si tú te has fijado que el peso, pues, se ha pasado, prácticamente se ha elevado en 40, 50 centavos en las últimas dos semanas. Y, pues, tiene que ver con esas presiones. Entonces, hay, pues, hay ahí elementos a considerar y sabemos, yo sí creo que no va a ser una decisión unánime, cualquiera que sea la decisión. O sea, ¿tú crees que sí estar, vaya, tal cual? ¿Crees que sí hay divisiones? No, no, bueno, cuando decimos divisiones no es que se enfrenten. Sí, no, 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 se hable unos con otros. No se hable unos con otros. O sea, es claro, o sea, hay apreciaciones de cómo está funcionando la economía, qué hay que hacer para que la economía esté funcionando mejor. Pero, sobre todo, hay que recordar que el Banco de México tiene un mandato que tiene que ver con conservar el valor del peso mexicano. Claro. Pero bueno, yo, 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 bueno, yo creo que con todo y las presiones. Ahora, dentro de esas presiones inflacionarias que estás mencionando, Luis, ¿preocupan las de México o las de Estados Unidos o las de México y las de Estados Unidos? Yo sigo creyendo que esto es coyuntural, aunque duren tres, cuatro, cinco meses, porque tuvo que ver con los resultados de la pandemia. Tuvo que ver con esta desarticulación de ciertas cadenas de producción. La desarticulación tiene que ver ahora con la reactivación económica, que ahora está demandando, pues, más petróleo. Tiene que ver con, bueno, los alimentos también empiezan a ser. Y de hecho, esto de los alimentos es algo más tendencial, es algo más que viene, no de una cuestión de hace un año. O sea, pero es que es una cuestión que amenaza en el largo plazo, sobre todo porque esto tiene que ver con el cambio climático. Y es algo que no creemos. La verdad es que es algo que no creemos. De hecho, yo sí creo que el capitalismo actual, así, el capitalismo actual, no le interesa creer en ese largo plazo, en la destrucción. No le interesa. Y el cambio climático es increíble. En el largo plazo, todos estaremos muertos, ¿no? De todas maneras. No, no, pero aquí, cuando hablo de largo plazo, no hablo de 100 años. Estoy hablando ya a la vuelta de la esquina. 20 años. De hecho, 10 años. 10 años, 20 años, no, no. Y, bueno, lo que digo con ello es que los alimentos, en la medida en que haya más desastres naturales, mayor limitación de tierra, mayor limitación de tierra, problemas de erosiones, de fertilidad, de la tierra y todo, claro que los alimentos van a empezar a subir más de precio y más de precio y más de precio. Otra vez el suelo se va a convertir en un elemento central. Entonces, no lo creemos, no lo queremos creer porque, así como no creíamos en las, en las, a pesar de que la historia nos enseñó de que las epidemias existían, este, las pandemias habían causado estragos importantes, que no lo creíamos que pudiese pasar, tampoco creemos que el cambio climático nos va a jugar, este, malos pasados, ¿eh? Pero bueno. Pero ya nos ocurrió la pandemia y, bueno, de hecho, lo que se viene, el precio del café, pues algunos especialistas dicen que se va a disparar precisamente por este cambio climático, ¿no? No, pero es que es en general, ¿eh? Ya, este, va a haber una, una cuestión de este, ¿cómo hacer? De hecho, no sé si tú has leído, como, este, la Organización de las Naciones Unidas ya ha alertado que en esta década, sobre todo en unos siete, ocho años, van a empezar las primeras migraciones masivas en consecuencia del cambio climático. Es que no lo estamos creyendo, eso es increíble. Nuestros gobiernos no tienen, no tienen ningún fundamento, ningún interés, y hablo a nivel latinoamericano. No, no de Trump, en este caso. Ningún fundamento, ningún interés por resolver, o por ayudar, o por cooperar, o por transformar la economía a partir de los problemas del cambio climático. Oye, Luis, me preocupa esto porque tú siempre andas muy tranquilo, muy de buenas, muy ecuánime, y ahora estás diciendo, hey, aquí hay un problema, y hay un problema grave. Pues es un problema, pero bueno, no es para mañana. Claro, claro. Pero es que es claro, eso es claro. De hecho, no sé si te has dado cuenta que algunas inversiones grandes, incluso de personas que han demostrado que tienen visión en esto, tienen mucho que ver con las empresas de alimentos, pero también con comprar tierras. Tierras, pero me imagino que en lugares que en otra época no pensaríamos que fuera para sembrar, por ejemplo. Fértiles, lugares fértiles. El cambio climático está transformando esto, y va a afectar la fertilidad y la cantidad de tierra, por lo tanto, de alimentos disponibles. Entonces, esto, ante todavía una tasa de crecimiento poblacional, aunque menor que hoy, obviamente que en otros años, pero todavía creciente. Todavía que está generando problemas de mayor demanda de alimentos, claro que sí. Oye, pues me preocupa eso que ya están hasta especulando con el cambio climático. Hay gente ya esperando el cambio climático, de tal forma que ya compró tierras, o ya invirtió en empresas de comida, o a lo mejor en agua. Oye, nos estamos a corte. Vamos rápido a corte y regresamos, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Oye, Luis, andas muy catastrófico. No, oye, pero es que es surreal. No, yo sé que es real, pero, o sea, es decir, o sea, siempre también la inflación es real y no te espantas. No, pero eso es ahorita, ahorita para todo lo demás cultural, lo único que a mí yo veo así en el futuro es los bienes básicos de su vivencia. Estos sí son los que pueden... ¿Te refieres a alimentos y agua? Y agua, claro. ¿Cómo nos irá a nosotros? Si hubiera este cambio climático, ¿qué ocurriría con Ciudad Juárez? Sería bueno preguntarlo, ¿no? A alguien que sepa. Digo, lo podemos ver en el cambio que ha tenido, me imagino. Pero, a ver, precisamente, las mejores universidades y centros de investigación del mundo y los think tanks y todo, claro que ya han discutido, tienen áreas de discusión del futuro a partir de los problemas del futuro, migración, cambio climático, agotamiento de ciertos recursos, en este caso, como el agua. Aquí no, eso no interesa. De veras, o sea, digo, pero no solo a las universidades, no le interesa al sector, al gobierno ni al sector privado. Aquí no pasa nada, vaya. Se andan peleando por traer y traer más empleos, pero además empleos de mala calidad. Esa es su mayor preocupación, repetir los errores de siempre. Ah, regresar a los ochentas. Entonces, y no, no. Entonces, ¿cómo vamos a preparar a una ciudad, así te lo digo, con estos temas globales, si ni siquiera nos sentamos a discutirlos? Sí, porque yo creo que es relevante, ¿no? Saber qué va a pasar con esta región. ¿Vamos a ser de los que vamos a migrar o de los que vamos a recibir migraciones? Claro, no, David, y a mí me parece que no vamos a recibir migraciones. ¿Cómo vamos a recibir un problema de abastecimiento de agua, de limitación de tierras, de fertilidad de las tierras? En principio, ¿no? Yo creo que va a caer agua, ¿eh? Yo creo que va a aumentar el problema. Y el problema de las migraciones masivas. Bueno, pero eso no lo tiene que decir un especialista, alguien que diga, el cambio climático está derivando en esto. Ok, ya estamos de regreso y estamos platicando aquí con Luis Enrique Gutiérrez Casas acerca de, pues, precisamente estas problemáticas que van a estar afectando la economía del futuro y la vida, ¿no? En general. Estamos hablando precisamente de este cambio climático que parece ser que, al menos en la región, a pocos o a nadie le interesa, ¿no? O sea, o no están poniendo, digamos, el centro del problema para atenderlo con alguna discusión o simplemente irlo pensando, ¿no? Para que vaya tomando. Entonces, pues vaya, pues sí es alarmante, Luis. Me preocupa por lo que te decía, que tú eres muy tranquilo, no pasa nada. Así, muy tipo, como de yoga económico, no pasa nada. No, es un tema, es un tema que a mí me llama muchísimo la atención que no los procuremos y que no los procuremos institucionalmente. No que una persona no se preocupe por él o otra, sino que no haya precisamente programas específicos, programas institucionales que digan, vamos a hablar de esto para entender hacia dónde vamos y si realmente o qué tendríamos que hacer. Claro. Sí, digo, al final, el tiempo, como tú dices, es corto ya. Seguimos haciendo lo mismo de siempre. Claro que uno se puede tomar como una noticia buena cuando dicen, ah, pues ya llega una nueva maquiladora que va a generar cinco mil empleos y todo, pero los empleos ¿a quién se los vamos a dar? O sea, la población que está en estos momentos en la ciudad ya no requiere, vamos a decir así, ya no es para, ya no puede abastecer el empleo o la maquiladora. Si la maquiladora sigue creciendo significa que tienen que inmigrar gente y no está mal, o sea, es decir, esta ciudad es una construcción a través de la inmigración. El tema es sencillamente que la ciudad no se ha construido para crecer bien, para crecer eficientemente. En la medida que estamos creciendo más, estamos generando más problemas y entonces decimos, vamos a crear cinco mil empleos, pero además empleos típicos de hace treinta años, o sea, empleos no calificados que implican, no hay valor agregado, no se genera riqueza, además con un modelo maquilador que no genera riqueza y entonces seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. seguimos atendiendo el mismo problema de hace treinta años. Entonces, entonces aquí la pregunta es, entonces, ¿quién está pensando en el futuro de esta ciudad? Claro. Digo, al final, los que están invirtiendo ahorita en la ciudad, pues, se te van cuando empiecen los problemas y a ti te van a dejar nada más con tu problemota, ¿no? Te van a dejar tus problemas, ahí arréglalo, ahí arréglalo y ahí nos vemos. Claro, pero y además tú sabes que eso lo resuelven las migraciones, o sea, es decir, también hay que prever eso, así como hubo un tiempo, por ejemplo, en que hubo corrientes migratorias masivas hacia esta ciudad o bueno, relativamente masivas, por ejemplo, de algunas regiones del país, ya sea del norte, centro norte o por ejemplo hasta de Veracruz, ya es, es decir, algo que ocurrió normal, ¿por qué? Porque había oportunidades, había empleo y empieza a haber crisis en la ciudad, la ciudad ya no crece como antes y pues hay un retorno o en su caso una nueva diáspora, es decir, la población, esta población se fue a otra parte. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues eso lo podrá resolver también las migraciones. No obstante, ¿qué tendríamos que pensar aquí? Bueno, pero ¿cuáles son? ¿Cuál es la respuesta? Es la pregunta esencial. No pensamos en el largo plazo, no lo hacemos y siempre acudimos a la misma receta que hemos estado acudiendo, de hecho, digo yo, desde hace 40 años, desde 1980. Vamos a traer una maquiladora, vamos a crear 5.000 empleos, pero 5.000 empleos que en términos de riqueza a la ciudad no le generan la riqueza o el ingreso suficiente para poder atender bien a esos 5.000 empleos en términos del desarrollo urbano, de sus propias necesidades y por otra parte en términos sociales los costos sociales son mayores ya que los beneficios sociales porque la ciudad no está adaptada ya para seguir creciendo así. No, claro, yo creo que necesitaríamos el siguiente escalón, ¿no? Que sería yo creo que mano de obra o empleos que requieran mano de obra más calificada. O sea, digo, tenemos formada a muchísimas personas ya la mano de obra intensiva no es lugar para Ciudad Juárez pero eso ya se sabía desde hace ¿qué te gusta? 7, 8 años sin embargo los empleos pues obviamente que van a ofrecer Bueno, se sabía desde hace más tiempo pero yo sé que lo han yo entiendo lo tengo claro que lo han reconocido cada vez más la gente que está dentro del área del desarrollo económico aquí en la localidad sean empresarios empresarias sean gente del gobierno pero el tema es que estamos dando las mismas respuestas de siempre es decir aún cuando reconocemos el problema por lo menos visualizamos algo de este las respuestas siguen siendo las mismas y no podemos es que es eso estamos esperando que suceda algo diferente haciendo lo mismo claro que no eso sí está y esto tiene que ver con parecería ser desarticulado con lo que estamos comentando pero no esto tiene que ver con lo que decíamos al principio ¿dónde están estos grupos que discuten el futuro de la ciudad pero no el futuro en dos o tres años? ¿dónde están los que discuten reflexionan que crean escenarios que crean posibles respuestas en torno a qué va a pasar con la ciudad pero en los próximos diez, veinte, treinta años ese es el tema es un tema fundamental y que al parecer no nos no nos interesa no nos interesa no nos interesa nadie del gabinete de ningún orden de gobierno como instituciones no nos interesa ni siquiera el sector privado tiene ni grupos que estudien esto o por lo menos iniciativas sobre esto claro no, incluso digo y estamos viendo que los problemas que están viviendo por ejemplo el centro del país por ejemplo Tula con las inundaciones que antes no tenía o que por lo menos no esperaban nosotros pues evidentemente vamos a tener algo ¿estás de acuerdo? a favor o en contra ¿quién sabe? entonces este no veo tampoco que nos convertamos en una en una zona fértil de agricultura aquí en Ciudad Juárez con el cambio climático pero por lo menos estaríamos yo creo que en una situación incómoda con los temas y se ha estado avanzando ¿no? en la cuestión del agua ¿tú estás más enterado de esa situación? en cuanto a los estudios bueno yo entiendo que hay estudios sobre esto yo entiendo pero además aquí sí hay varios especialistas y la verdad es que pues con mucha información pues la cuestión es que una cosa es que existan y otra cosa es que haya un esfuerzo institucional por coordinar esfuerzos para que entonces si planteen los escenarios se diga qué puede pasar qué va a ocurrir si seguimos creciendo así pero además con los entornos que ni siquiera ya tenemos margen de influencia sobre esos entornos me refiero el cambio climático pues poco podemos hacer necesitamos saber cómo vamos a responder a estas cosas bueno sí sí como tú dices a nivel institucional y a nivel región ¿no? como lo que tienen oye Luis a ver uno de los temas que tenemos ahí pendiente que quería hablar en estos en este último sector bueno en este último tramo del programa háblanos un poquito nada más para para sacarnos de duda de lo que es el neoliberalismo por favor bueno a ver el neoliberalismo es un vamos a decir así una propuesta que de de consolidar un modelo socioeconómico sí basado en el liberalismo pero el liberalismo tiene tiene históricamente se ha construido por varias rutas este y sobre todo se puede entender incluso de manera diferente a nivel económico que a nivel social que a nivel incluso individual o moral sí es decir tiene distintas connotaciones pero la pregunta específica sobre el neoliberalismo pues sí es una propuesta para constituir o en su caso consolidar un modelo socioeconómico que preserve sobre todo bueno basado en el libre mercado sin que haya necesariamente libre mercado porque también hay como hay discursos escondidos sí yo no ¿por qué? porque yo no dudo que en varios momentos el libre mercado y en varios ámbitos en varios contextos sea positivo sino que en un momento en que no hay ya libre mercado sino más bien se beneficie al gran capital se beneficie una mayor concentración eso es esencial y hay una serie de vamos a decir así como ejes que están planteados en una agenda que luego conocemos como el consenso de Washington son 10 puntos y en donde nos va a aparecer francamente nos sorprenderíamos si hablamos por ejemplo que uno de los puntos es la disciplina fiscal la dirección la redirección del gasto público y de los subsidios la reforma tributaria tasas de interés positivas reales pero moderadas tipos de cambio competitivos la liberalización del comercio sí y aquí hay algo muy interesante porque algo central en esto es la liberalización de las barrigas a la inversión extranjera no sólo directa sino también a la inversión extranjera financiera es decir la libertad la libre movilidad de capitales entonces a todo eso se le habla se le dice que es liberal que es importante que así funciona funcionaría bien la economía pero pues cogea de una de las vamos a decir de una de las otras patas fundamentales que es la libre movilidad de la fuerza de trabajo se quiere que se libera el capital pero no se libera la movilidad de la fuerza de trabajo entonces por decir así nace nace con graves deficiencias si se si se tiende a pensar que es la libre movilidad de las fuerzas económicas las que nos va a beneficiar pues ya nace con una pata mocha oye pero pero a ver aquí en este caso es que mira te hacía esta pregunta yo sé que de repente te lo pongo así en esto en el tema el neoliberalismo a partir obviamente de lo que habla el presidente lo pone sobre la mesa el neoliberalismo como pues prácticamente traído desde el mismísimo infierno y llegado para destruir al país pero siento que mucho sobre todo de los seguidores del presidente repiten esta cuestión del neoliberalismo asumiendo que es la privatización de empresas cuando simplemente es una parte obviamente del liberalismo como lo mencionas donde tiene menos injerencia o donde regula lo menos posible las cuestiones de lo que ocurre es que esto del cuando hablo de una agenda que también obviamente incluía como bien dices la privatización de empresas también la desregulación es importante decir lo siguiente aún así pues cada país fue adaptando esto asumiéndolo y adaptándolo en función de los propios intereses locales nativos sobre todo sobre todo de estas élites económicas es que es increíble lo que pasó donde entonces en cada país se refuerzan las tendencias y los procesos de concentración y se utiliza un discurso este no entre líneas sino abierto porque entre líneas es otro el discurso se utiliza un discurso en donde se habla de libre mercado cuando en en las actividades fundamentales y en las y los grandes mercados y hay mercados más rentables no había esta libre fuerza este esta libertad de mercados ese es uno oye espérame que te interrumpa es que hay dos cosas tenemos que ir a corte y por un lado llegaron las donas en mi caso si mandó este vamos a corte regresamos rápidamente en un minuto listo pues si Luis este aunque no lo creas llegaron las donas eh gracias Alex las voy a cuidar mucho me tienen que durar el mes yo creo que ya no tardan en llegarte a ti Luis ah pues acá estaré pendiente si le enviaste la dirección si si primero le envié la tuya y después la mía pero como yo tengo aquí a una de las tiendas ahí de las donas al lado ah pues rápido rápido y cuantas llegaron pues es que todavía no la abro porque pues no pero ahí te digo alguien pues viene el ticket son 12 donas vale una docenita tan ricas que están verdad no si es sorpresa a ver que que sabores son no 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 me dice a lo mejor eran los que ya hicieron en la mañana o la semana pasada y dijo Alex no le digas eso por eso no sabemos que donas son no no al contrario Alex gracias el que anda pidiendo donas déjame aclararlo de una vez Alex es Luis Luis es el que andaba diciendo yo quería café él quería donas no no yo decía que nos invitará a comer a cenar rico ok entonces ya le cambias la jugada sabes que no pues como que con unas donas nos vas a comprar no si se discutió con una docena oye este muchas gracias bueno ahorita que lleguen le escribiré ahora que lleguen que te lleguen a ti ya le das las gracias a lo mejor son las tuyas ¿no? y tengo que llevártelas no será eso pero aquí están ya las donas artesanales de pues todavía no estamos al aire ¿verdad? parece que no no sé no de Falconi pues ya están allá en el aire a lo mejor no lo podemos decir pero es aquí está ya estamos entrando al aire bueno parece lo que me está mandando Artur pero todavía como que mandó el mensaje y se desdijo ya no me regresó el punto es que mira me llama la atención esto del neoliberalismo porque yo creo que si es un tema ya estamos de regreso aquí al aire y estamos platicando con Luis Enrique Gutiérrez Casas acerca de del concepto de esta palabra ¿no? que que al final que al final del día pues ha sido interpretada por n número de veces de quien la escuche y de quien la diga para tratar sobre todo de una manera peyorativa algún tema ¿no? y entonces ya no hay peor grosería hoy en día que te digan neoliberal ¿no? sin embargo tú dices que no es algo pues solamente deseable como tal porque el mercado pues no se regula por sí solo ni tampoco el dejar que se acumule el capital no a ver lo que yo digo es que vamos a decir debemos entender una cosa un gobierno como alguien que puede intervenir en un mercado si este lo puede regular pero no puede estar interviniendo siendo por ejemplo o productor o propietario en todos los mercados no puede decir yo soy el que voy a decidir este la asignación de recursos precisamente se entiende que el mercado funciona y a veces funciona bien tomando estas decisiones y cuando no funciona bien a eso le llamamos fallas del mercado pues se justifica la intervención del gobierno y hay fallas del mercado importantísimas porque a veces los resultados de un mercado que tiene que ver con la asignación de recursos con la cantidad de un bien o un servicio que se produce y con los precios pues el resultado no necesariamente es socialmente deseable eso debemos decirlo muy claramente a veces tiene más costos sociales que beneficios sociales ahí es cuando un gobierno interviene y cuando se justifica y claro que se va a justificar su intervención en un gran número de mercados pero la mayoría de estos tendrán que ser intervenidos solo a partir de la regulación eso es lo que el neoliberalismo dice no eso no lo queremos es decir hay que regular el estado debe ser mínimo la regulación debe ser mínima y uno se preguntará pero ¿por qué es esto? bueno porque subyace la idea por lo menos ideológica disculpen subyace la ideología de que los mercados funcionan bien y estos van a resultar en una economía que crezca y el crecimiento va a beneficiar a todos nos va a beneficiar a todos pero resulta que ya no estamos en un contexto que partimos de cero los mercados están no solo regulados muchos de ellos no solo con intervenciones importantes de los gobiernos a veces eficientes a veces ineficientes sino también con un predominio de grandes empresas o de un conjunto de empresas sobre estos entonces no puedes decir estoy partiendo de cero no es cierto es un mito eso de que vamos a con la libertad de mercado eso es uno la otra es que los equilibrios de la economía y una asignación más eficiente si tiene que ver con una libre pues movilidad de los capitales porque eso va permitiendo vamos a decir así que los mercados funcionen de manera más eficiente que a veces las soluciones sociales sean las más eficientes pero también se elimina la posibilidad de que uno de los mercados esenciales que no es el de capitales sino el del trabajo también se vaya ajustando y vaya haciendo más eficientes a los mercados es decir no se permite la movilidad laboral la libre movilidad laboral por lo menos en la inmensa mayoría de los países la Unión Europea pues es otro cuento y en este caso entonces se usa mucho del discurso para cubrir algo los mercados muchos de ellos están nominados que significa que hay grandes empresas que hay o que en todo caso hay oligopolios o oligopolios en esto y lo que se tiene que hacer es vamos a decir conservar eso y hay áreas que no han sido abordadas por el sector privado y por eso se dice hay que privatizar porque ahí hay mucho de rentabilidad pero el discurso que no se dice es que eso es es decir que lo aborda el sector privado y luego se concentra más el capital para mí para mí fuera de los beneficios del liberalismo concebido como tal el neoliberalismo no es más no fue más que una agenda y no ha sido más que una agenda para propiciar para consolidar un proceso de concentración de capitales un proceso de concentración de riqueza ¿sí? a partir de estos grupos que finalmente podemos hablar como élites económicas o en su caso élites político económicas eso es por lo tanto sí claro es evidente que si alguien critica es que esto es neoliberal claro que hay un uso excesivo del término neoliberal no puedes acusar a todos de neoliberales tampoco lo puedes acusar a alguien de que crea en el liberalismo que crea en el libre mercado me parece que que puede ser correcto en los ámbitos y con esto que estoy diciendo de que se justifica a veces a veces no la intervención del Estado pero sé que hay un uso político excesivo para descalificar pero también hay uso excesivo desconociendo las agendas ocultas de esto entonces en ese sentido yo creo que sí que el neoliberalismo debe ser como tal como tal pues si no eliminado como agenda mundial a ver el neoliberalismo es el malo de la película o la concentración de capital es decir el neoliberalismo usa un discurso y principios a veces ideológicos que tienen que ver en términos económicos no sociales que tienen porque también hay liberalismo político que tiene que ver con los libres mercados y justifica que esto debe ocurrir y por lo tanto se deben liberar los capitales pero con una agenda oculta se va a concentrar más capital pero no se habla de libertad de movimiento del trabajo ¿sí? y este tampoco se habla por ejemplo de que hay espacios estratégicos para el Estado no se habla de esto y en ese sentido creo que el liberalismo sí debe ser revisado el neoliberalismo revisado y en su caso pues hay posiciones muy válidas y hay posiciones más racionales que dicen bueno es que los mercados sí deben de funcionar varios de estos es menos costoso hay menos costos sociales deben de funcionar de manera libre y me parece bien pero si hablamos de libertad debe haber libertad de movimiento de capitales y de libertad de este de movilidad de personas sino estas eficiencias que tanto se aducen que insisto a veces son más ideológicas que reales estas eficiencias no van a ocurrir es una mentira claro de hecho también había una parte de la teoría del famoso spillover pues es decir bájale los impuestos a los ricos porque si le bajan los impuestos a los ricos van a beneficiar a los pobres con una derrama de inversión sí sí es más ideológico y más concebido esta ideología para proteger unos intereses porque a ver no hay no es cierto no hay una yo sí creo que no hay recetas ni universales ni porque los países que tienen vamos a decir así el mayor nivel de bienestar del mundo esto concebido con las mediciones tradicionales de bienestar son los nórdicos y son los que tienen las mayores las tasas las tasas más altas de impuestos entonces no es cierto lo que pasa es que se superpone una cuestión ideológica que esconde muchos intereses concretos económicos y revestimos esto de una gran agenda que pareciera ser adecuada y ya pero eso de los 90 ya pasó en los 90 se dieron cuenta de que esto del neoliberalismo era el fracaso ojo no estamos diciendo y yo no lo y yo no creo en ello que entonces tiene que venir así un estado a superponerse sobre el individuo y sobre la libertad económica yo no digo eso de hecho no creo en eso pero lo que pues lo que sí digo es que no puedes llegar con una mentira y decir es libre empresa en mercados que ya no son libres en decir privatizar solo para transferir riqueza a quienes ya la tienen y que vas a concentrar y vas a proteger eso eso es eso es el verdadero rostro por decir así del neoliberalismo la verdadera agenda la verdadera agenda entonces tampoco nos tenemos que rasgar las vestiduras ni sirios ni troyanos ni propios ni extraños y tenemos que poner las cosas nada más bien sobre la mesa y decir ah tenemos libertad pues libertad para todo ya estamos sacando el programa pero me dejas preocupado hoy la verdad dejaste muy preocupado primero porque estás tú también preocupado por una cuestión que antes no te preocupabas y segundo que ahora en esta explicación en esta parte de las agendas suena muy a teoría conspiratoria o sea bueno si puede sonar a teoría conspiratoria pero solo hay una cosa muy importante nada más ve la estadística y en los últimos 40 años vas a ver los niveles de concentración y desigualdad como se han incrementado en el mundo ah no claro entonces puede ser cualquier teoría conspiratoria pero los resultados ahí están sí claro hay gente que se está enriqueciendo más y hay por el otro lado que nos estamos empobreciendo todos los días y somos más esos pero bueno se nos acabó ya el tiempo Luis no sé si quieras agregar algo más con esto de los temas que estuvimos revisando hoy no muy bien muchas gracias por acompañarnos y bueno siempre trabajamos en estos términos ojalá después podamos hacer un programa con llamadas sí pero qué miedo o sea que te hablen pero porque si no nos van a hablar es más allá o sea nos van a hablar no 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 la gente que hable Pedro Infante una cosa así o Pablo Keynes no sé no 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 sé pero bueno oye que dice Alejandro que te llegan las donas a las 5 horas con 5 minutos ya es que es muy tecnológico y muy preciso si ella tiene ahí las envió por si te las envió por una plataforma por una plataforma pero ya no tarda no tarda en llegarte las donas ok muchas gracias Alejandro ok bueno pues también le agradecemos a Arturo que está del otro lado de la cabina aguantándonos con todos los problemas técnicos que tuvimos hoy y todas las broncas saludos Arturo a ver cuándo ya nos permiten tener el programa así en vivo y a todo color ahí en la cabina no ni le muevas porque te van a decir que ya que si quiere ok entonces este bueno nos vemos nos escuchamos la próxima semana en este mismo espacio y mañana de 4 a 5 obviamente Alejandro Sandoval en la emisión de los miércoles de solo negocios muchas gracias y hasta la próxima semana agradecemos su atención a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solo negocios punto MX página de internet triple W punto solo negocios punto MX Facebook triple W punto facebook punto com diagonal solo MX Twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios Luis que onda